Tengo que activar mi modo hardcore Aquí va Todos pensando que soy mudo Cuando entro de mi todo es un mundo Ya no di ideas hasta lo mas profundo Y todo lo que piensan ya esta absurdo Porque nos da ver lo que hay en mi mente Así me tengas bien cerca y de frente No saben que soy bien demente Pero creo que nadie me comprende Soy mas peligroso que un religioso Luchando al lado de su dios poderoso Buscando malos para el calabozo Yo tengo mi cuaderno, el milagroso Yo la verdad no busco la fama Yo solo quiero desahogar mi alma De todo el record que guardo y jamas Me cansare de hacer esto mama Mi corazón ya esta en invierno Mis sentimientos bristan este invierno No creo en el cielo ni en el infierno Pienso que lo malo esta donde vivimos Tengo encendido mi modo agresivo Por eso les traigo lo que yo escribo De acontecimientos que yo he vivido Cualquier pendejo que he corregido Porque yo soy Sebas Monsalve Y no me importa lo que digan los demás sobre mi Yo soy como quiero Y no como la gente crea que debo ser Que me acepten como soy Y no quieran moldearme como al resto de sus marionetas Porque no me importa si me quedo solo Al fin y al cabo yo nací solo Crecí solo, aprendo solo y muero solo No tiene que importarle No, 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 que hago de mi vida y que decisión tomo Pues no gracias a ustedes es que como Ya que yo estaré muy lejos pronto Yo solo soy un chico luchando por sus sueños Lo que he anhelado desde pequeño Y lo lograré si me pongo empeño La cosa no es fácil y lo comprendo Yo solo voy acompañado de mi flow A llegar muy lejos es pa' donde voy Hay que lucharlo en el día de hoy Para que mañana me vuelva quien soy Morirle feliz, hago lo que me gusta Mientras que a otros solo les asusta Soy rapero y no me alcanza pa'l musta No ganan los mejores, la vida es injusta ¿Cómo crearme un rey sin ser republicano? ¿Cómo voy a ser un dios sin ser cristiano? Tú dime algo y verás como lo logro Lo hago lo mejor cuando me lo propongo Pero bueno, la vida es injusta Espero les guste este tema Expresando mis penas y mis vivencias del día a día Donde todas mis canciones son relatos de mi historia Y donde solo me desahogo porque mi corazón me lo pide No hay traición sin confianza Por eso yo nunca confío A nadie le cuento lo que es mío Porque después se comportan como críos Yo solo confío en mi madre y mi novia No en esos raperos que en realidad me odian Que solo acercarse a lo que querían Para luego ver que en realidad mentía Animo a bojar cuál es lo que enseño Un chico moreno repleto de sueños Y admito que no soy el más bueno Porque también estoy lleno de veneno